Jeremías 52. 21 años tenía Sedesías cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jamital, hija de Jeremías, de Libna. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, enteramente como había hecho Yoyakim. Esto sucedió a causa de la cólera de Yahvé contra Jerusalén y Judá, hasta que los arrojó de su presencia. Sedesías se rebeló contra el rey de Babilonia. En el año noveno de su reinado, en el mes décimo, el diez del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército, contra Jerusalén, atampó contra ella, y la acercaron con una empalizada. La ciudad estuvo sitiada hasta el año once del rey Sedesías. El mes cuarto, el nueve del mes, cuando arreció el hambre en la ciudad y no había pan para la gente del pueblo, se abrió una brecha en la ciudad y al verlo el rey y todos los guerreros, huyeron de la ciudad saliendo de noche, por el camino de la puerta que está entre los dos muros que dan al jardín del rey, mientras los caldeos estaban alrededor de la ciudad, y se fueron por el camino de la Araba. Las tropas caldeas persiguieron al rey Sedesías y le dieron alcance en los llanos de Jericó. Entonces todo el ejército se dispersó de su lado. Capturaron al rey y lo subieron a Riblá, en la tierra de Hamad, donde el rey de Babilonia, que le sometió a juicio. Los hijos de Sedesías fueron degollados a su vista, y lo mismo a todos los jefes de Judá de Goyo en Riblá. A Sedesías le sacó los ojos, lo encadenó con cadenas de bronce, y el rey de Babilonia lo llevó a Babilonia, donde lo tuvo en prisión hasta el día de su muerte. En el mes quinto, el diez del mes, en el año diecinueve de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nebusaradán, jefe de la guardia, uno de los que servían ante el rey de Babilonia, vino a Jerusalén. Incendió la casa de Yahvé y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Todas las tropas caldeas que había con el jefe de la guardia demolieron las murallas que rodeaban a Jerusalén. Cuanto, a uno parte de los pobres del país, al resto del pueblo que quedaba en la ciudad, los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y el resto de los artesanos, Nebusaradán, jefe de la guardia, los deportó. Nebusaradán, el jefe de la guardia, dejó a algunos de entre la gente pobre como viñadores y labradores. Los caldeos rompieron las columnas de bronce que había en la casa de Yahvé, las basas, el mar de bronce de la casa de Yahvé, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. Tomaron también los ceniceros, las paletas, los cuchillos, los acetrés, las cucharas y todos los utensilios de bronce de que se servían. El jefe de la guardia tomó las vasijas, los incensarios y los aspersorios, los ceniceros, los candeleros, las cucharas y las tazas, cuanto había de oro y plata. Cuanto a las dos columnas, el mar, los dos cebollos de bronce que estaban bajo el mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Yahvé, no se pudo calcular el peso de bronce de todos aquellos objetos. La altura de una columna era de 18 codos, un hilo de 12 codos medía su perímetro. Su grosor era de cuatro dedos y era hueca por dentro, y encima tenía un capitel de bronce. La altura del capitel era de cinco codos. Había un trenzado y granadas en torno al capitel, todo de bronce. Lo mismo para la segunda columna. Había 96 granadas que pendían a los lados. En total había 100 granadas rodeando el trenzado. El jefe de la guardia tomó preso a Seraías, primer sacerdote, y a Sefanías, segundo sacerdote, y a los tres encargados del umbral. Tomó a un eunuco de la ciudad, que era inspector de los hombres de guerra, siete hombres de los cortesanos del rey, que se encontraban en la ciudad, al secretario del jefe del ejército, encargado del alistamiento del pueblo de la tierra y sesenta hombres de la tierra que se hallaban en la ciudad. Nebusaradán, jefe de la guardia, los tomó y los llevó a Riblá, donde el rey de Babilonia, y el rey de Babilonia los hirió haciéndoles morir en Riblá, en el país de Hamad. Así fue deportado Judá, lejos de su tierra. Este es el número de los deportados por Nabucodonosor. El año séptimo, 3023 de Judá. El año 18 de Nabucodonosor fueron llevadas de Jerusalén 832 personas. El año 23 de Nabucodonosor, Nebusaradán, jefe de la guardia, deportó a 745 de Judá. En total, 4600 personas. En el año 36 de la deportación de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, el 25 del mes, Ebil Merodac, rey de Babilonia, hizo gracia en el año en que comenzó a reinar, a Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Le habló con benevolencia y le dio un asiento superior al asiento de los reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín se quitó sus vestidos de prisión y comió siempre en la mesa del rey, todos los días de su vida. Le fue dado constantemente su sustento de parte del rey de Babilonia, día tras día, hasta el día de su muerte, todos los días de su vida.